Rest now, my warrior. Eso es. Eso es lo que haré. Te contaré una historia. ¿Los estás oyendo? A todos los que han vivido aterrados por ti y por tu juicio. A todos aquellos cuyos ancestros se entregaron ellos mismos, se sacrificaron a ti. ¿Los estás oyendo cantar? ¿Te gusta pensar que eres un dios? Pero no lo eres. No eres más que un parásito carcomido por los celos y la envidia y que anhela la vida de los demás. Te alimentas de ellos, del recuerdo del amor y la pérdida del nacimiento y la muerte, de la alegría y del dolor. Así que... Vamos. Toma los míos. Toma mis recuerdos. Espero que tengas un gran apetito. Porque he vivido una vida larga y he visto unas cuantas cosas. Salí leso de la última gran guerra del tiempo. Marqué el final de los señores del tiempo. Vi el nacimiento del universo y observé agotarse el tiempo. Momento a momento, hasta que no quedó nada, ni tiempo, ni espacio. Solo yo. He entrado en universos donde las leyes de la física estaban diseñadas por la mente de un maldito loco. He visto universos congelarse y creaciones arder. He visto cosas que no creerías. He perdido cosas que nunca entenderías. Y sé cosas, secretos, que nunca deben ser contados. Conocimientos de los que nunca se debe hablar. Conocimientos que harán arder en llamas a los dioses parásitos. Así que ven. Tómalo. Tómalo. Tómalo todo, pequeño. Tómalo. Puedes quedártelo todo. Tómalo. 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 ¡Gracias!